El 21 de octubre, la vida del pueblo, recordando a todos los hombres y mujeres, que aunque perdieron la vida, que no... Maricarmen Molina, Secretaria General de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Salvador, CSTS. Bueno, este día la CSTS se enorgullece de continuar poniendo en la palestra pública, rescatando la fecha histórica del 31 de octubre a 32 años de la masacre de nuestros compañeras y compañeros de la histórica fenastra que ofrendaron su vida y fueron dinamitados las instalaciones por los cuerpos represivos de esa época. Hoy una vez más estamos en esta marcha para conmemorar esa fecha, esa gesta histórica, pero además para exigirle al gobierno, hoy el punto central de nuestra marcha ha sido exigir un nuevo sistema de pensiones. Queremos un sistema público, no queremos reformas, no queremos parches, porque son ya parches y reformas fracasadas. Lo que necesitamos es un nuevo sistema público, solidario y universal. Así como el presidente cuando presentó su plan de gobierno, el plan Cuscatlán, se comprometió a que la prioridad en esta reforma iba a ser la clase trabajadora, eso es lo que le venimos a pedir, a exigir al presidente Nayib Bukele que cumpla esa promesa. Y además es importante que se sepa que de cada 10 países en el mundo, según los datos de la OIT, 9 de esos 10 países han revertido ese sistema fracasado. Ese es un sistema que lo único que ha hecho es saquear los bolsillos y quedarse con el aporte de las y los trabajadores. Nosotros fuimos parte en esa reunión y entregamos al presidente Nayib Bukele el 7 de octubre, que es el Día Internacional del Trabajo Decente, nuestra propuesta política sindical, con elementos técnicos enunciados. Y entre esos elementos técnicos enunciados está el retorno, el pago de pensiones de un 70% del salario básico regulador, porque actualmente el pago de las pensiones ronda entre el 28 y 32%. Por eso son pensiones de hambre y miserable, por eso es que la gente que ya cumplió con los años y los requisitos que se exigen no puede retirarse porque son pensiones que no le permiten vivir con dignidad. Nosotros en esa reunión tenemos expectativas de que antes de que el presidente mande a la Asamblea Legislativa nos volverá a presentar el proyecto, nos hará conocedor de ese proyecto que en este momento se está elaborando, según nosotros tenemos entendido, para ver si se han recogido nuestras demandas, las demandas más sentidas de la clase trabajadora y que al gobierno no le preocupe el chantaje de los dueños de las AFP, de los que protegen los intereses de las AFP, de los analistas políticos que andan diciendo que van a llevar demandas internacionales, que no se preocupe porque yo creo que lo más importante es que lo que debe prevalecer acá es el interés colectivo a un interés individual. Las AFP lo que han hecho es generar ganancias a través de las administraciones de nuestros fondos, porque la población lo que debe tener claro acá es que se privatizó la administración de los fondos, pero se nacionalizó el pago de las pensiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el Estado o el gobierno el que paga las pensiones? No solo de los públicos, sino también de los que están en el sistema de la AFP, porque el complemento le toca pagarlo al gobierno. Porque la nuestra es la de la clase trabajadora, es solo nuestra organización, CSTS, la que está en esta marcha, la que responde, conocemos a todas las organizaciones, estamos identificados esta mañana acá, no sé a qué responden las otras marchas, pero la nuestra es el punto central, es venirle a exigir al gobierno un nuevo sistema público. Hay demasiadas demandas, hay otros temas, pero nosotros la prioridad en este momento es un nuevo sistema de pensiones público solidario y universal.